Me acuerdo que en la Comisión Federal de Electricidad de México, yo iba mucho ahí, estaban mis hermanos, en San Cosme, estaban en la universidad estudiando para médicos, y me acuerdo que les tocó un caso, de 300 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, una mujer contagió a 150, estaba muy bonita y no cobraba, y se metieron 150 de la Comisión Federal y les pegó el SIDA. Y me di cuenta porque en el liste estaban gastando un dineral, ya saben que pertenecen al liste, son del gobierno, no hay algo que hacer con 150 SIDA, con una mujer. Entonces yo, se me hizo bastante interesante, yo sé que muchos me siguen, y tú jovencito, nunca te vas a mojar, el día que te cases, pues me traes un niño a bautizar, pero chiquito, no grande, dámelo chiquitito, pero no te vas a meter con nadie. Y las muchachas, ustedes deben ser como guautemo, aunque se estén quemando, no entreguenme el tesoro hasta que se casen, por lo menos asegúrense. Yo me encontré 20 muchachas allá en el mercado de abastos, puras, tan casadas solteras, la mayoría eran madres solteras. Y qué bonito, me apoyaron, hicieron interés por lo que quiera. Dice, padre, pues para qué nos casamos. Nos casamos, nos embarazan, y al rato lo vemos salir de las discotecas, de los hoteles, de los balnearios, con otras viejas, y nos dejan con el niño. Ahora no, ahora, o nos das una casa, una camioneta, y si no, madre, no te puestas conmigo. Si quieres asegúrame la casa, y dónde moverme, ya si me dejas, ya ni modo. Qué triste, y qué bonito es también cuando se casan, después de largos tiempos de viasgo, que se conozcan bien, que no haya mentiras, que el hombre sea responsable, y tenga una casa y un trabajo, y la señora disponible para tener hijos, y tener, qué le hace que se deformen y que le salgan lonjas y las fregadas. Ni modo, una madre es un sacrificio, y el papá también, y más que no se hacen responsables. Y es bien difícil. Yo por eso estoy de acuerdo en que los padres no se casen. Está muy duro. Y que lleva a los niños, y que anda, llévame acá, y trae la medicina, y lleva a la escuela. Cuando le dan chance a uno, un cura que se casa o que tiene mujer, es un fracasado. No se puede chiflar y comer pinoles. Ni le hacen de padres, ni le hacen de papás. Así es que no me estén fregando, yo no me caso. Compadre querido, me voy a morir, así como estoy. Gracias. Gracias.